Huellas de la historia de Estepona se traslada esta noche hasta la margen derecha de la desembocadura del río Guadalmanza. Al norte de la organización Parque Antena están documentados los restos de un asentamiento ocupado por fenicios y romanos, el Torreón. Un yacimiento de gran importancia, como nos explicará el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro, para comprender el tránsito de la prehistoria a la historia en Estepona. De los trabajos arqueológicos llevados a cabo allí en distintas épocas, así como de la importancia de los restos encontrados, como la estatuilla del dios fenicio Ves, hablaremos en la primera parte del programa. En la segunda será el arqueólogo José Suárez, quien nos aporte sus conocimientos sobre una ánfora fenicia de procedencia subacuática y que es una de las piezas destacadas de la colección que atesora el Museo Arqueológico Municipal. Ya en el tramo final de este episodio viajaremos hasta Málaga, hasta su teatro romano, en esta ocasión acompañados por el arqueólogo de la Junta de Andalucía, Manuel Corrales. Eso será esta noche en Huellas de la Historia de Estepona, tras nuestro informativo.